Hola nena, como has estado, es que me encanta, me gusta No lo puedo controlar, tu eres diferente, que me vuelves loco, me gustas demasiado, me quedo en loco Sé que tu eres muy diferente, me gustas demasiado y te lo digo de frente Eres especial, simplemente te lo digo, hay que vivir el momento, o sea el destino Quiero que tu me quieras, quiero que tu me ames, que me mires a la cara y que me des esa llave Yo doné tu corazón, sin motivo ni razón, yo pido a gritos, solo tu amor Simplemente, tu me gustas, simplemente me traes loco, sin motivo, sin palabras, simplemente tu me encantas Hola nena, como has estado, es que me encanta, me gusta, no lo puedo controlar Tu eres diferente, que me vuelves loco, me gustas demasiado, me quedo en loco Vamos mi mamita, dale, mueve, que me tienes loco, así es como me entretiene Vamos mi mamita, dale, mueve, que me tienes loco, así es como me entretiene Quiero de eso, baby, que me hace sudar, con ternura, tu cuerpo acariciar Quiero de tu cuerpo, vámonos, diga más na' y sin pensarlo, vámonos pa' atrás Dame de eso, baby, que me hace sudar, con ternura, tu cuerpo acariciar Quiero de tu cuerpo, vámonos, diga más na' y sin pensarlo, baby, vámonos pa' atrás Dame de eso, que te quiero conquistar, vámonos dámelo mami, pa' ponerte a gozar Dame de eso, que te quiero conquistar, vámonos dámelo mami, pa' ponerte a gozar Simplemente, tú me gozas, simplemente, me traes loco, sin motivo, sin palabras, simplemente, tú me traes loco Hola, nena, como has estado, es que me encanta, me gusta, no lo puedo controlar No eres diferente, que me vuelves loco, me gusta demasiado, hombre, te eres loco Hola, nena, como has estado, es que me encanta, me gusta, no lo puedo controlar No eres diferente, que me vuelves loco, me gusta demasiado, hombre, te eres loco